¡Poteando tapete! Aparte de que se oye súper soledad, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Me entendieron algo? ¿Me entendieron algo? Ya no hables... Ya. Silencio. A ver, vámonos con Rússica. Vamos a presentar eso que siempre a mis sentimientos. Vámonos con Rússica. A ver, con las manos arriba. A ver, con las manos arriba. Vámonos con Rússica. Vámonos con Rússica. ¡Vámonos con Rússica! Te necesito junto a mí, te necesito junto a mí No abandones temor, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Si para ti es abandonarme, para ti es abandonarme Si para ti es abandonarme, si para ti es abandonarme Si para ti es abandonarme, si para ti es abandonarme Si para ti es abandonarme, si para ti es abandonarme A ver todos con las manos arriba y dice... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!